La constante en los tres pilares considerados por el Índice de Desarrollo Digital Estatal 2022 son las brechas de acceso a tecnologías digitales, tanto a nivel estatal como por edad y género. Para Salma Jalife, estas brechas se deben a las políticas públicas en la materia, que se han implementado o no para hacer crecer el desarrollo digital. Hay una brecha de 57 puntos entre la Ciudad de México y Chiapas en lo que respecta a infraestructura digital y otra de 66 puntos sobre la digitalización de las personas y la sociedad. Jalife preside el Centro México Digital, una organización no gubernamental dedicada al monitoreo del desarrollo digital del país. Entre 2018 y 2020 condujo una parte de la Estrategia Digital de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador desde la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para la exfuncionaria, la sociedad mexicana debe trabajar en estrategias que le den mayor valor a la infraestructura, ya que sin esta no es posible atender los otros dos pilares contemplados por el reporte. El análisis deja ver que en el segundo pilar, las habilidades digitales, no ha habido avances en el desarrollo de habilidades digitales entre la población mexicana. Se redujeron las habilidades de uso de correo electrónico y de uso de hoja de cálculo, mientras que las de programación se mantuvieron igual. El tercer pilar estudiado en el índice mide la innovación y la adopción tecnológica de las empresas en México. Aumentó el uso de internet entre las empresas, así como el número de especialistas en tecnologías de la información y de ciberseguridad. No obstante, se redujeron el número de patentes presentadas y el número de graduados de carreras vinculadas con actividades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.